Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de hoy, el departamento vivió su primer día de toque de queda y aunque la mayoría acató la medida, más de 100 personas, en especial del área metropolitana, lo infringieron. Se registraron 101 infractores en todo nuestro territorio, 70 en el área metropolitana y 31 en el resto del departamento. Esto es una cifra que sin duda preocupa porque hoy tanto los hombres como las mujeres se han venido infringiendo las normas del aislamiento preventivo obligatorio y sobre todo aprovechando la reactivación económica de algunos de los sectores. La policía metropolitana estuvo acuciosa en las calles de los diferentes municipios para que todos cumplieran con el toque de queda. El 90% de estos comparendos que se aplicaron por vulnerar el toque de queda en el área metropolitana están asociados a hombres y el 10% a mujeres. Ese ha sido, digamos, como el balance en general de toda la actividad que ha hecho la Policía Nacional. Seguimos dinamizando nuestros dispositivos, haciendo un llamado también a los diferentes almacenes, cadenas de superficie, tiendas de mercado, para que también exijan el pico y cédula. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la medida del toque de queda para evitar la propagación del COVID-19.